El rey Zamora volvió a ser capturado en Guayaquil. Lo involucran en robos a entidades financieras, asalto a mano armada y tendencia ilegal de armas. El rey fue uno de los más buscados por la policía a finales de la década de los ochentas. Enseguida, una mujer fue apuñalada presuntamente por su conviviente. La víctima fue hospitalizada y el hombre está detenido. 1796 kilos de clorhidrato de cocaína fue el total de la droga decomisada en Manaví. Estaban calentados bajo tierra en una finca ubicada entre Canoa y Aba. Tras su segundo viaje a Brasil, fiscal Carlos Bacamancheno anunció que firmó un acuerdo con Odebrecht para obtener información. El presidente Lenín Moreno entregó 20 casas para personas con discapacidad en Manaví. Son damnificadas del terremoto del 16 de abril. En lo internacional, presidente Donald Trump acusó a James Comey de mentir y filtrar información a la prensa. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos. Reinaldo Zeta, más conocido como el Rey Zamora, volvió a ser capturado en Guayaquil por su presunta participación en robos a entidades financieras, asalto a mano armada y tenencia ilegal de armas. Según un familiar y su abogado, en esta última detención no se encontraron pruebas vinculantes. Veamos. Antes de que aclaren las calles 48 y Sedalán, buscaban a un conocido huésped de finales del siglo XX. Alias Rey Zamora, la cual se dedicaba al delito de asalto y robo de entidades financieras, asalto y robo en carreteras y tenencia ilegal de armas de fuego. Había amanecido en el suburbio y los moradores no entendían por qué se llevaron al vecino. Tranquilo. No se metía con nadie, no tenía mitades aquí, porque recién llegó el barrio. ¿Ustedes sí saben quién es él? En las noticias nos enteramos. El Rey Zamora es una figura legendaria de los 80. En un boletín de prensa, el Ministerio del Interior informó que desde 1986, por su presunta peligrosidad, Zamora encabezó la primera lista de más buscados y tenía la ficha 51-16 en el desaparecido Servicio de Investigación Criminal. Enfrentó 19 causas por sospechas de asalto a mano armada, bancos y casas comerciales, así como la sustracción de vehículos y homicidios de policías. En 1996 estuvo detenido en Estados Unidos. Su última aprehensión se ejecutó a su llegada en el 2004. Dijo entonces que ya no era villano, sino cristiano. Ha tenido viviendo por dos meses, sin conocerlo, porque está cambiado, para lo que era antes, está cambiado, ya la edad también ya... Yo pensaba que hasta ya se había retirado de todo esto, imagínense, estamos hablando del tiempo de él, de la rana, de todo ello. Una familiar política aseguró, sin embargo, no hay ninguna prueba. Todo legal, él incluso estaba trabajando de taxi amigo, pero al taxi amigo se lo chocaron a él. Con él seis sujetos, entre ellos el policía en servicio activo Alexis M.A., quien fue detenido en una UPC de Durán. Todos los casos que en el pasado Reynaldo Zamora cometió están prescritos. Si hubiese sido en el pasado, hoy estuviéramos defendiendo ni siquiera la inocencia, sino buscando que a Reynaldo se le dé una pena mínima. La audiencia de formulación de cargos se llevaría a cabo en las próximas horas, lejos de la corona, y con más de una invocación. Un hombre fue linchado por el populacho tras ser acusado de robar en una vivienda ubicada en el sector de La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil. La policía trasladó al implicado a una casa de salud donde permanece bajo resguardo policial. Este joven de 21 años fue agredido por el populacho al ser descubierto con las manos en la masa, saliendo de esta vivienda ubicada en el sector de La Ladrillera. Estaban trayéndome unas cosas, una tablet, un teléfono, no tengo trabajo, yo sé que ese no es el motivo, pero una falla, errores también. Es que yo, la verdad, yo soy consumidor, yo consumo, si me entiendes. De vez en uno no quiere, pero el servicio lo obliga, si me entiendes. Los moradores indican que el sujeto había ingresado por esta ventana, rebuscó entre los cajones y se llevó varios objetos de valor. Se le llevaron una tablet, un teléfono, una mochila, una colcha y un DVD y una cajita de donde tenía puros aretes. El hijo de la vecina, le dice la mamá, mami, le están robando ahí y se le metieron a la casa de la vecina. Y ahí salimos todo el populacho a perseguirlo, nos hizo subir todo esa loma ahí arriba, todo. Indignados, lo alcanzaron más adelante. Y viene el populacho y le dimos palo. Le damos la pierna, le mando, el pelo le cortamos, este es el palo que se le partió en la pierna. Porque ya nos han cogido de su puerquito de que siempre nos entran y nos roban. Ya estamos cansados de la misma canción de todas las veces. Todos estamos unidos, aquí uno grita robo, todos tenemos que salir. Porque si le dimos fue un escarmiento a este varón. La policía lo trasladó hasta la fiscalía y luego a una casa de salud. En el momento de nuestra llegada nos lo entregan como calidad de detenido, ya presentando las heridas y los golpes. Ahorita lo voy a trasladar hasta el hospital universitario y tomar el contacto con el médico de turno para que le realice un chequeo médico en cuestión del pómulo izquierdo. Posiblemente fracturas por el golpe. La propietaria de la vivienda puso la denuncia en la fiscalía y recuperó todo lo robado. Por ladrón, porque ya estamos cansados de que cada vez y cuando vengan al barrio. Pero esta vez, gracias a Dios, que todos se unieron y se lo pudo atrapar y se le dio lo que merecía. El detenido está siendo investigado por el delito de robo simple. Y este delito es sancionado con una pena que va de tres a cinco años. En torno a la reacción de los indignados moradores. La ley no te permite ni te autoriza que tomes por manos propias justicia. Para eso están los órganos jurisdiccionales e incluso la persona que haya cometido este tipo de agresión puede ser sancionada ya sea por un delito de lesiones. Ellos dicen que actuaron así, cansados de los delincuentes. Vamos a hacer justicia con nuestras propias manos. El hecho de que uno sea pobre no es para que ellos vengan y a robarnos los pocos que tenemos. Informó Roselena Vázquez. Dos presuntos antisociales fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional luego de sorprenderlos asaltando a un menor de edad a quien les sustrajeron un celular en las calles Portete y La 38, al suroeste de Guayaquil. Gracias a la acción policial, el teléfono móvil fue recuperado. La indignación del progenitor de la víctima fue evidente a la hora de tener frente a sus ojos a uno de los individuos que supuestamente atacaron a su hijo. El afectado es un joven de 15 años. Se encontraba en el local comercial de su padre. Uno de los implicados lo vio con el teléfono celular en sus manos y se le acercó para intimidarlo. Con un puñal de arma blanca indicándole que le entregue el celular, caso contrario lo agredió. Entonces él como es un joven sin ninguna experiencia, se podría decir así, se acercó y le entregó. Le han sustraído un teléfono celular para lo cual han utilizado un arma cortopunzante, es decir un cuchillo. Por fortuna para el adolescente, en esos instantes pasaban dos agentes motorizados. Y es en ese momento en que la policía interviene y lo detiene. Son tipos que pasan siempre por el lugar, medorean todo el lugar y andan viendo, chequeando los locales, chequeando las personas que hacemos el bien ante la sociedad a trabajar. Fueron detenidos y puestos a órdenes de la fiscalía, donde serán sometidos a lo que establece el artículo 189, primera parte del código orgánico integral penal. Esto es el delito de robo con agravantes, tomando en consideración que la víctima era un menor de edad y además de aquello, el cuchillo que le fue encontrado, objeto con el cual estaban sustrayéndole dicho celular. Informó José Morales. Una persona murió luego que el vehículo en el que se movilizaba cayó a un abismo de 400 metros en la vía Calacalí-La Independencia, al noroccidente de Quito. De momento se investigan las causas del accidente. Así, completamente destrozado quedó este automotor luego de haber caído cerca de 400 metros hacia el fondo de esta quebrada. Ocurrió cerca de las 12 horas con 30 minutos de este viernes, en el kilómetro 46, sobre la vía Calacalí-La Independencia, al noroccidente de la capital. Según el reporte del personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, el conductor del vehículo, quien aparentemente viajaba solo, falleció producto del aparatoso accidente. La víctima tendría 58 años de edad y respondería al nombre de Segundo Gallego Sandrango. Las tareas de extracción del cadáver le tomaron a los miembros de la casaca roja varias horas. Se desplegaron ocho efectivos, una unidad de rescate y una ambulancia. Las causas por las que ocurrió el incidente aún no han sido reveladas, pues los agentes continúan en las investigaciones. El cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue para los trámites de rigor. En Quito informó Adriana Rojas. El fiscal general del estado, Carlos Baca Mancheno, a su llegada de Brasil, dio a conocer que se recabaron nuevas evidencias en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Además anunció la suscripción de un acuerdo de cooperación, marco que le permitiría a la Fiscalía General del Estado acceder a información en este caso. El anuncio lo hizo en rueda de prensa el fiscal general del estado, Carlos Baca Mancheno, a su regreso del segundo viaje a Brasil. Informó que tras las reuniones y diligencias mantenidas en los últimos días, se recabaron nuevas y fundamentales evidencias sobre estos actos de corrupción y sus partícipes. Evidencias que entre otras consisten en grabaciones de audio, grabaciones de videos y una abundante cantidad de documentos. Señaló que las evidencias serán sometidas a procesos de verificación y a las pericias correspondientes para que sean incorporadas dentro de las investigaciones que vincularían a nuevas personas. Evidencias que van a permitir que estos actos de corrupción sean sometidos a juicio y sus partícipes llevados ante la justicia. Tanto de personas que ya han sido procesadas o que ya están siendo investigadas como potencialmente de nuevos involucrados en esta trama de corrupción. Baca Mancheno también se refirió al acuerdo de cooperación en materia penal, suscrito con la empresa Odebrecht, con el fin de acceder a información en este caso. Y va a permitir acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración que permitan llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción transnacional. De ninguna manera y bajo ningún concepto, este convenio de cooperación suscrito con la empresa concede inmunidad a ninguna persona. El fiscal general aseguró que Odebrecht no sería la única empresa que estaría involucrada en una trama de corrupción entre empresarios privados y funcionarios públicos. En Quito informó Adriana Rojas. La fiscal subrogante Tania Moreno mantuvo una reunión con su par de asuntos anticorrupción de la Fiscalía de Colombia para intercambiar información en torno al caso Odebrecht. Una de las obras que se investiga es la construcción del metro de Quito. Es el fiscal Juan Delgado de la unidad de lucha anticorrupción de la Fiscalía de Colombia. Llegó a Ecuador para intercambiar información en torno al caso Odebrecht, específicamente en la obra de construcción del metro Quito. Una reunión de trabajo que está basada en los temas del caso Odebrecht. Esto tras la denuncia presentada por la legisladora María José Carrión en la que argumenta que varios funcionarios del municipio de Quito habrían viajado a Colombia antes de concretar la firma del contrato para la construcción del metro. Además de que en ese país Odebrecht construye otra obra de gran magnitud. Los funcionarios del municipio habrían realizado viajes sin que todavía obviamente tengan el porqué de haber realizado esos viajes especialmente a Brasil y a Colombia. Y por esa razón obviamente nosotros con ese antecedente como Fiscalía aperturamos la investigación correspondiente. La Fiscalía colombiana ha entrado en cercanías con representantes de la empresa Odebrecht y por esa razón hemos avanzado en estas investigaciones penales en Colombia. Que la investigación esté en indagación previa por lo que no se pueden revelar mayores detalles. En Colombia también se realizan indagaciones en contra de varios altos funcionarios. El fiscal anuncia que las autoridades judiciales están a punto de actuar. Estamos a puertas de dar pasos grandes en lo que es la investigación penal. En horas de la tarde el municipio de Quito emitió un comunicado oficial en el que aseguran que el alcalde Mauricio Rodas siempre ha respaldado todas las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de todos los hechos y regularidades. Por lo que se señala a la constructora Nolberto Odebrecht en los proyectos ejecutados en Ecuador. Rodas reitera su pedido para que se conozca a la brevedad posible la información clara y completa relacionada a estos hechos. De lo que se ha difundido, dice el comunicado, las investigaciones que llevan de manera conjunta las Fiscalías de Ecuador y Colombia tendrían que ver con el proceso de conformación del consorcio ACCIONA Odebrecht para la construcción del Metro Quito. Hecho que ocurrió en el año 2013 durante la anterior administración municipal. De igual manera, fue durante la anterior administración municipal en la que se calificó a los consorcios finalistas precalificados para la construcción del Metro de Quito, entre ellos el integrado por ACCIONA Odebrecht. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito concluye el comunicado, manifiesta nuevamente su total disposición para colaborar con la investigación correspondiente en todo lo que se ha requerido. Son los avances en las investigaciones que se impulsan para determinar a los responsables de uno de los escándalos de corrupción. Más grandes que ha soportado el país, informó Javier Gallo. El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó 20 casas para personas con discapacidad damnificadas del terremoto del 16 de abril en la provincia de Manaví. La entrega forma parte de la segunda fase del programa Juntos por Ti. En Manta, 20 viviendas fueron entregadas este viernes por el presidente de la República, Lenín Moreno, como parte del proyecto Juntos por Ti, orientado a beneficiar a personas con discapacidad que fueron damnificadas del terremoto. Durante el evento, el presidente ratificó su compromiso de ejecutar el plan Vivienda para Todos. El pueblo ecuatoriano votó por una propuesta, y esa propuesta que puede parecer exageradísima, 325 mil casas para todas las personas pobres del Ecuador. Las casas fueron construidas en el sector de Ceibo Renacer, sitio donde inicialmente se entregaron otras 27 viviendas. Los servicios básicos los estamos trabajando de a poco, ya dije, con la empresa eléctrica, la empresa de agua y alcantarillado. Este plan se financió con recursos gestionados por Lenín Moreno como enviado especial de Naciones Unidas, con lo que se han construido cerca de 300 viviendas en Manaví y Esmeraldas. En Manta, Porto Viejo, en Tonsupa, en Jama, Jaramijó, Bahía, Pedernales, todos esos sectores se construyeron casas. Los beneficiados recibieron una casa de 50 metros cuadrados amobladas y listas para ser utilizadas. Estar en un ambiente más cómodo para él, incluso. Ya no pasar peripecias, andar de un lugar a otro, andar alquilando. Durante esta, su primera visita a Manaví como presidente de la República, Lenín Moreno delegó como embajadora del proyecto Toda una Vida a su esposa Rocío González, quien realizó en Manta la donación de sillas de ruedas para niños con discapacidad. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Enseguida, una mujer fue apuñalada presuntamente por su conviviente. La víctima fue hospitalizada y el hombre está detenido. De regreso con más información, una mujer fue agredida con arma blanca presuntamente por su conviviente en un aparente intento de femicidio ocurrido en el sur de Quito. La víctima, malherida, fue llevada hasta una casa de salud, mientras que el supuesto agresor fue detenido. Todo habría sucedido al calor de los tragos. Las dos hermanas y la pareja de una de ellas libaron hasta la madrugada. Cuando descansaban, la cuñada supuestamente sintió una mano en sus partes íntimas. Se levantó y vio que era el compañero sentimental de su hermana mayor. Sentí que alguien me manoseaba, me jaló, así, mis senos durísimos. Y ha sido mi cuñado. Quiso evitar un escándalo, pero de todos modos se armó la grande. La conviviente le pidió que se vaya de la casa al supuesto abusador. Y es cuando empezaron los gritos e insultos. Qué minutos después casi terminaron con la vida de la mujer. Mi ñaña me grita, ñaña, ayúdame, ayúdame. Yo pensé que le estaba pegando. Y no, y de ahí nos levantamos con ella. Y le aclíbalé, le hubiera matado a mi ñaña. Le avancé a quitar el cuchillo y le boté lejos. Y dijo que me meta el puñeto de la cara. En medio de la crezca logró quitarle el cuchillo, pero ya fue demasiado tarde. En el piso estaba Evelyn. La sangre le brotaba del pecho. Tenía dos heridas. Casi acaban con su existencia. La ambulancia llegó y luego de estabilizarla la trasladó. Hasta una casa de salud. Le veo a mi ñaña que se cae del piso. Y sangraba descendo. Yo pensé que era algo que ya pasó. Y le veo a mi ñaña que hasta... Le digo, ñaña, le digo, levántate. Y no se podía levantar. En el barrio San Pablo de Guamaní. La noticia se regó rápidamente hasta la vivienda donde se registró el hecho. Le dieron policías comunitarios y de criminalística. Estos últimos para levantar huellas y evidencias. Un arma blanca que ha sido utilizada por el agresor. El supuesto agresor fue detenido por el avanzado estado etílico. Como que no asimilaba la gravedad de la situación. Pero esta no sería la única ocasión que la mujer era agredida. Hace dos, cuatro años atrás también ya tuvieron problemas. Se separó. Igual intentó, intentó matarle así. La tercera casi le cuesta la vida. En esta oportunidad se salvó de milagro. La herida en el pecho estuvo a milímetros de afectar al corazón. Le dije que por favor ponga la denuncia, que se separen. Porque, ¿para qué vivir así? Le digo, un día de estos te va a matar. Sepárate, pero no me hizo caso. Seguramente cuando le llegue el chuchaki se enterará del grave problema legal. ¿Qué se le viene encima? En qué te informó Iván Casamino. Mil setecientos noventa y seis kilos de clorhidrato de cocaína. Fue el total de la droga decomisada durante un operativo antinarcóticos. Ejecutado en el sitio Cabo Pasado, en la zona limítrofe. Entre la parroquia Canoa del Cantón San Vicente y el Cantón Jama, en la provincia de Manaví. Veamos. En total, mil quinientos veintiséis paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína estaban guardados en sacos de yute encaletados bajo tierra en una finca utilizada como centro de acopio ubicada entre las localidades de Canoa y Jama, en la zona norte de la provincia de Manaví. Aprovechando la ubicación estratégica, realizaban envíos en lanchas rápidas cargadas con droga. En el trayecto eran controladas y supervisadas desde el Ecuador a través de sistemas de posicionamiento satelital GPS. Según las investigaciones preliminares, una tonelada de setecientos noventa y seis kilos habrían sido ingresadas a la zona para ser encaletadas en la finca donde se vigilaba desde casetas la seguridad del alcaloide. Si son huecos que secaban en la tierra, tienen sus respectivas de seguridad para que no introduzcan la humedad. Desde hace tres meses, agentes de la OEAN le seguían la pista de esta organización narco delictiva que ingresó la droga al país desde la frontera norte. Por más de siete días, nuestros comandos estuvieron realizando operaciones de observatorios encubiertos en territorio muy inhóspito. En un laboratorio en Putumayo se habría procesado el alcaloide que llegó a Ecuador como parte de la ruta que utilizan los narcotraficantes para llevarla hacia Centro y Norteamérica. Diecisiete millones novecientas sesenta y dos mil dosis fueron retiradas del mercado con este golpe al narcotráfico. Con un peso de mil setecientos noventa y seis kilos. También se hallaron dos armas de fuego, una pistola y una escopeta, varias municiones. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, rechazó los cuestionamientos vertidos sobre la designación del Contralor General del Estado, quien estaría vinculado a casos de soborno por Odebrecht. González defendió el proceso e hizo hincapié que al momento de la selección, el funcionario no tenía impedimento alguno para ocupar el cargo. El reglamento para elegir la primera autoridad de la Contraloría General del Estado se aprobó en cuerpo colegiado en sesión de pleno el veintiséis de junio del dos mil dieciséis, cuando aún no había indicios de ninguna investigación. Y recordemos que es un proceso de investigación. El proceso de admisión no lo pasa a nadie que tenga impedimento legal. Y hasta la fecha que hubo este proceso cuestionado, pues no hubo ni comunicadores ni ciudadanía que apelara a la admisibilidad de los postulantes, entre ellos de quien se está hablando, el doctor Carlos Poli. Entonces es así que el proceso de selección de esta designación, de esta primera autoridad, comienza sin ningún impedimento legal. Y de haber conocido, si no lo hizo nadie, es porque nadie sabía. Entonces estamos en otro momento, un momento que la Fiscalía está haciendo su trabajo y que nosotros somos parte procesal y lo estamos cumpliendo, y la Asamblea, pues, políticamente haciendo lo suyo. De regreso con noticias internacionales, el presidente Donald Trump acusó a James Comey de mentir y filtrar información a la prensa. Además, abogados del mandatario amenazan con presentar una queja contra el exdirector del FBI. El presidente Trump dice que está 100% dispuesto a testificar bajo juramento y negar que le pidió lealtad a James Comey. Casi ni conozco a ese hombre, dijo en sus primeras declaraciones directas sobre el dañino testimonio del exdirector del FBI. Comey asegura que tuvieron nueve encuentros, algunos de ellos por teléfono. Trump hoy también negó haberle pedido a Comey que se deshiciera de la investigación de Michael Flynn, aunque reveló que no ve nada malo si se lo hubiera pedido. No hubo colusión, ni obstrucción, y Comey corroboró parte de lo que George ya había dicho. Se defendió Trump en conferencia de prensa con el presidente de Rumanía. James Comey ayer bajo juramento testificó lo contrario, asegurando que el mandatario sí trató de interferir en la investigación y le pidió lealtad. Trump una vez más sugirió que podría haber grabaciones de las conversaciones y dijo que muy pronto lo sabríamos. De haberlas, Comey y legisladores de ambos partidos han pedido que se hagan públicas estas grabaciones. Ante el incesante escándalo, el mandatario volvió a decir hoy que quisiera enfocarse en su agenda, tarea que será difícil, asegura este demócrata. En el Congreso, lo que se está hablando y lo que se va a hablar cada vez que se ponga una propuesta en la mesa es qué hay detrás de la intención de la administración. Trump en sus declaraciones hoy también acusó a Comey de ser un filtrador, en referencia a que admitió haber filtrado a la prensa un memorando de sus conversaciones con Trump a través de un amigo. Abogados de Trump planean presentar una queja contra Comey por la filtración de lo que dicen. Fueron conversaciones privadas y privilegiadas. Cambiamos de tema. Los colaboradores de RTS vivieron momentos a menos durante una tarde de integración en la que con concursos y juegos demostraron sus habilidades. Julio César Saona con los detalles. Resulta que era viernes y el cuerpo lo sabía y por ello los colaboradores de RTS decidieron llevar a cabo una tarde de integración para que la unión que existe entre esta gran familia se afiance aún más. Con el ritmo del baile de la naranja muchos disfrutaron, así como la carrera de ensacados. Luego de varias vueltas a la vida se tenía que cobrar el penal a la diversión. Claro, que por acá como que la puntería no estaba tan bien afinada. Dicen que los concursantes de la competencia con melones no almorzaron, no desayunaron ni nada para hacerle frente al hambre. Pero después del tercer mordisco y las grandes carcajadas no entraba más alimento de tanta risa. No podía faltar la típica competencia en donde se presenta el respectivo reclamo, pues en un canal como RTS todos son ganadores. Yo tengo que ir a reclamar mi premio Consuelo porque yo les hice de pared a todos ellos que soy la ganadora. Yo ya tenía armada mi torre pero el viento estaba en contra mí. Los circuitos marcaron la jornada. Entre la alegría y la cámara de día todos los departamentos competían. Por supuesto que como un físico no era el fuerte de muchos. Este es uno de los eventos de integración que impulsa a RTS como canal, como familia, como grandes amigos Informó Julio César Saúl El ferrocarril del sur o trasandino que une la costa y la sierra Es una de las obras más importantes de la historia del Ecuador La línea férrea viene hace más de un siglo abriéndose paso a través de montañas, selvas y planicies Y es ahora el eje articulador de la identidad nacional ¿Cómo comienza la historia de aquí, de este caserío? Un señor de apellido Durán compró grandes cantidades de tierra, la transfiere al señor Leonardo Stad Y este señor Leonardo Stad la transfiere a la familia Gilbert Y de la familia Gilbert siempre se mantuvo el nombre de la hacienda El Recreo Por eso es que en los libros que hablan del ferrocarril podemos encontrar la hacienda El Recreo Yo entré al ferrocarril muy joven, de 20 años, en el año 1956 Laboré casi cerca de 30 años hasta que me jubilé en el año 1981 Le digo que el ferrocarril en ese tiempo servía a la patria Servía a nuestra patria porque se transportaba la carga pesada y pasajeros Entonces pues era un medio de transporte obligado ¿Por qué? Porque era el regulador, el regulador de los precios del transporte aquí en el Ecuador Ya en 1909 saltamos a 1912 1912 es algo trágico que todos nosotros lo conocemos Es que se da el holocausto con el general Eloa del Faro El 28 de enero de 1912 Pero tiene la trascendencia Durán ¿Por qué? Porque un día antes el ferrocarril que el general Eloa del Faro construye En el mismo ferrocarril es subido hacia la ciudad capital en calidad de prisionero Estamos en 1912 Ya para 1932, un 26 de octubre Se crea la segunda institución emblemática El circo deportivo ferroviario aquí en Durán Con esto nos despedimos Recuerda que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es RTS está cerca de ti Gracias por acompañarnos Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa Buenas noches